Chico no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo no quiero problemas con tu mujer, y mucho menos con el marido de Katyushka. Oye, tú sabes que tu mujer es loca. No, 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 no. Papi, 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 mira adelante. Mi mujer yo la tengo aquí controlada, doma, en la mano de la mano, pues cabrón. Y el marido, pues desde Katyushka, pito malanga, está preso que no se va a enterar. No, está preso. Pues vamos a hacer algo. Corre, mamá. Vamos a decirle a ella que vamos para arriba, pero llama Katyushka para que vayas a buscarle al acolchino. El acolchino que se paga el acolchino. Dale. Vamos para allá, vamos para allá. Papi, me acaba de confirmar. Al gusto. Papi, va con la amiga, va con Potocas. Con Potocas, claro. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! No me va con todo. ¡Ah! Me van con el acolchino. ¿Ah, si? Ah, pues yo me voy con ustedes. No, Dios mío. No me hiciera. ¡Ay, Dios mío! Usted no tiene mascarilla y no tiene desinfectante. ¡Tampoco! ¿Quién dijo? ¿Deseí que aguante también? Pues está bien, está bien, puede que la janka ponte el chancla que los vagos. ¡Ay, Dios mío! ¡COCE! ¡No, no, no, no! ¡Ya las manos! ¡Machoramos los fritos! ¡Sanena es el diablo! ¡No se puede! ¡No se puede! Pero tranquilo, lograste lo que tú querías Estar con esa bebecita ¡Bebecito! Que yo sepa que tú la gente son hijos varones ¿Para dónde ustedes van? ¿Llegueros? Esto no parece a los chinos ¡Sanena es el diablo!